Hola que tal, yo soy Lenintendo y sean bienvenidos a este test de celulares. En ocasiones anteriores compañías han confiado en mi para mostrar sus rugged fun. Ya saben, esos celulares que son prácticamente un ladrillo andante, y como era un canal de emulación, solo lo probaba con emuladores. Pero en esta ocasión, si decidí maltratar este celular. Entonces, si quieres ver como atropello un celular, lo meto en el agua, y lo tiro a una altura de más o menos 5 metros, pues... quédate. Lo primero que vamos a hacer es el unboxing de el Doggy 5 Plus, para que veas todas las cositas que te vienen. El celular, el cargador de carga rápida y el cable USB tipo C a USB tipo C. También te incluyen esta mica, lo cual es muy chistoso porque un rugged fun va a traer una mica cuando se supone que su pantalla es lo suficientemente resistente para todos los golpes. Aquí estoy sacando la mica de prueba, que se supone que te trae las características, y aquí no, pero bueno. Le quito también la etiqueta para que no lo vayan a registrar el celular a sus nombres, así que no sean sapos. Y aquí estoy bien pendejo porque le estaba queriendo poner la segunda mica que vino, cuando realmente ya estaba la otra mica. Entonces, F por mí, porque desperdicié una mica por las huevas. Bueno, y aquí tenemos el inicio del rugged fun, que ya estoy sacando la otra mica que le puse, y vamos a probarlo en la vida diaria como un sujeto chambeador. Ahora vamos a hacer el reto suicida con algo de que un youtuber nunca ha hecho, la de chambear. Siendo sincero con ustedes, chicos, creo que las personas que mayor partido le van a sacar este celular son las que trabajan en el rubro de la construcción. Porque al trabajar en lugares como este, pues es muy fácil que se te caiga el celular y se te trice la pantalla. Bueno gente, después de la chamba, ahora sí vamos a hacerle más pruebas de resistencia, y el primero va a ser lanzar el celular lo más alto que podamos. Lo voy a poner a grabar aquí. Grabar. Miren. Hola. Prueba. Número 2. Wey. Aún vive. Aún vive gente. Grabar. Miren. Hola. Prueba. Número 2. Aún vive. Aún vive gente. Bueno gente, aquí podemos observar que que no le pasó gran cosa. Igual es tierra. Aquí ya se rollo un poquito. Pero nada que no podamos lavar. Vamos a lavar el celular. Bueno, como se manchó un poco el celular, lo vamos a limpiar. ¿Ven? Como nuevo. Bueno, sumergimos el celular y el celular está todo fino. No le ha pasado nada. Vamos a ver qué más le hacemos. Un comentario me dijo que haga malabares con el celular. Y solo tengo el celular y esto, entonces... Sigue estando fino. Bueno gente, ven esa manzana que está ahí. La voy a lanzar con el celular. ¡Yeah! Ven esa manzana que está ahí. La voy a lanzar con el celular. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de fuego ya para pasar a los emuladores. Lo voy a poner aquí el celular debajo del carro a ver si lo resiste. Estamos bien locos, gente. Prendemos. ¿Qué pasó, güey? Bueno y ahora solo vamos a limpiar el celular bien. Ya. Bueno, hasta ahora lo que más ha sufrido daño al parecer es esta mica que ya está muy raspada pero aquí solo se metió césped y el celular sigue estando en muy buena integridad. Y acá por... Se rayó por la llanta del carro. Pero yo creo que sí sigue siendo bastante bueno. ¡No, no, güey! ¡Lo rayamos! Y ahora vamos a ver qué tal es este celular con los emuladores y los juegos. Empezando con Fortnite. La verdad me sorprendió lo fluido que puede llegar a correr Fortnite porque se supone que es un procesador Helios lo que significa que no está optimizado pero yo creo que su gran ventaja es la gran cantidad de memoria RAM que tiene porque son alrededor de 16 GB de RAM con 20 de memoria virtual pero como ya lo he dicho antes si sabes de tecnología la memoria virtual no te servirá para correr las cosas más rápido sino para tener más cosas abiertas. Solo llegué a notar esta caída de cuadros por segundo cuando estaba utilizando la nueva mecánica del Fortnite esta de la guitarrita pero imagínense estaba grabando y jugando a la vez entonces era obvio que sí se iba a ralentizar. Y como varios de ustedes me comentaron en Twitter y en la comunidad de YouTube querían que pruebe emuladores en este celular entonces probé el típico Mario Sunshine el poderosísimo Smash Bros. Melee y si probaba el Smash Bros. Melee obvio tenía que probar su secuela el Smash Brawl y todos estos juegos corrieron perfecto de hecho hice un directo probándolos el único que me dio un error fue el Mario Kart pero eso solo fue cuestión de cambiar el modo renderizado de OpenGL a Vulkan y de ahí todo fino señores. Directamente nos pasamos a la Nintendo 3DS igual con una versión de Citra modificada para estos celulares que no tienen procesadores Snapdragon y pues puedo aumentar la resolución hasta X2 y el juego me irá perfecto. Con juegos como Super Mario 3D Land aquí podemos ver que se está como que quedando un poco pero es normal porque este es uno de los juegos más difíciles de emular de la 3DS a pesar de que fue uno de los primeros que salió en la consola. No nos podemos olvidar del precio del celular y sí estoy elegante. El precio original es de 629.99 dólares y sí estaba madreando un celular de ese precio. Y a diferencia de los otros celulares el link que me mandaron esta ocasión es uno de Amazon lo cual es bastante bueno ya que muchos no confían en AliExpress por alguna razón pero por el Prime Day va a bajar hasta 485 dólares lo cual para un celular de estas características y que este sí resiste todas las madres que le hice pues para mí está bastante bien. Ok y para ir terminando con esta review vamos a ver qué tal son las cámaras. bueno es así como se ve el celular estoy haciendo unas cuantas tomas también ya hice unas tomas de cómo es la visión nocturna y después de todo el castigo que sufrió pues yo pienso que sí se ve lo suficientemente bien. debo decir que para video al menos se quedó un poco corto para mí pero en cuanto a la toma de fotografías miren aquí estoy probando todas las lentes que tiene y están espectaculares estas fotos si echo en falta más opciones como una de 60 fps por eso el video se ve tan mal y tan cortado pero por lo demás yo creo que está bastante bien. estas son tomas que hice en la madrugada justo en un día lluvioso y pude probar cómo es la cámara nocturna y el infrarrojo yo creo que se ve bastante bien solo miren esta calidad a pesar de que estoy a oscuras y yep bueno y ahora para terminar con este review voy a dar mis conclusiones la verdad lo más resaltable de este celular es su extensa batería porque son 22 mil miliamperios y con un procesador que no es un snapdragon o sea la batería te va a durar casi una semana además trae las certificaciones IP68 y la IP69K lo que le hace perfecto para las personas que trabajan en la industria y es por eso que di el ejemplo del inicio la verdad me gusta mucho el diseño incluso estas partes blancas que son luces LED que te indican las notificaciones del celular lo único que le puede encontrar un pero es a la cámara porque el modo video si me decepcionó un poco y además la pantalla de 120 Hz se me hace un poco innecesario porque hay muy poco contenido en Android que va realmente a sacarle todo el potencial a esta pantalla porque los juegos no están adaptados para correrse a esos cuadros por segundo especialmente en celular si no lo hacen ni las consolas no lo va a hacer tu celular olvidé mencionar que tiene huella dactilar XD dicho todo esto pues yo pienso que realmente el celular vale la pena y es la primera vez que le pongo a estas pruebas tan extremas y pues solo se rayo un poco la pantalla pero sigue siendo funcional la Nintendo aprobada saludos a LKD-74 ScorpionZ1993 Checas Albert Ferruino23 Edward Hasahashi Justice Sebas BrownEvan y Leonel Vadillo